Si hay algo que tienen en común Dave Spar, el mecánico gringo que apoya inmigrantes hispanos en Estados Unidos, y Lupillo Rivera, el famoso cantante mexicano, es su pasión por los autos, y hay una nave que a ambos le gusta encender. Aunque tal vez ellos no lo sepan, las dos personalidades lucen un vehículo en común, el todoterreno Polaris. Heavy D ha publicado en su cuenta en Instagram fotografías en las que conduce diversos ejemplares RZR de Polaris, de hecho en la actualidad está por obsequiar a sus seguidores una de esas bestiales máquinas. Y quien no necesita un modelo de regalo es Lupillo Rivera, pues su esposa le entregó un Polaris Slim Shock SLR color Orange Magnet por su cumpleaños número 46 en enero pasado. La nave del grupero había costado 30 mil dólares según reveló su esposa Mayeli. Según la web oficial, los vehículos offroading de Polaris pueden costar entre 10 mil y 27 mil dólares, cantidades que seguramente no representan ningún problema para el gringo ni para Lupillo. ¿Y a ti qué te pareció este video? Compártelo y vive con nosotros la pasión de mi mundo motor. ¡Suscríbete al canal!